No voy a morir, no seré respetado. Estaría este juego, y abajo no, estaría... entre los primeros estaría Firehide, Heavy Rain, Assassin's Creed y este, o sea, esta saga. Estaba demasiado, digamos, desesperado por que salga este juego, esto es una demo, repito. Me enteré de que existe esta demo gracias a un amigo, y bueno, tengo que hablar un poco bajo. Últimamente no subo videos, así que creo que cinco días, o seis, bueno, me vestía en el canal y decía seis días, o cinco nomás, bueno. Así que bueno, desde el video ya dije, ya comenté mi canal debido a los estudios, me quiero sacar las materias que tengo, que son cuatro, pero está, digamos, el destino no me está favorecido mucho, pero tengo contacto por ahí, y bueno, seguramente sí lo logre. Ay, que igualmente me voy a llevar dos de esas cuatro previas, porque odio dos de esa materia, que no voy a decir qué materia hay, porque no les importa. Ay, así que bueno, esto lo estoy grabando creo que hoy es sábado, o viernes, creo que viernes, entre sábado y viernes, no sé cuál de los dos días. Ay, bueno, voy a hacer esta demo, no sé cuántos videos van a hacer. Eh... Bien, escucho voz en mi casa. Eh, la demo no la jugué, o sea, la... Ay, la voy a hacer más o menos en Bling. Yo iba a jugar en Bling con un amigo, pero bueno, ya había hecho la mitad de esta mierda casi, porque... Eh, no sé si había hecho la mitad, no sé, pero ya la había jugado, entonces... Eh, no, no iba a... Eh, para mí no iba a tener la misma gracia, pero bueno. A veces no se puede aguantar jugar a un juego más gente. Por eso lo abro y lo grabo, porque no, no quiero... No quiero detener... No sé, si me pongo a jugarlo, no sé cuánto dura. Ah, así que bueno. Sí, tengo un cuento original, así que supongo que me... Ya está conectado con la red de la... Bien, estoy conectado. Mass Effect 3, la batalla... Ah, sí, sale 6 de marzo. Eh, voy a ver si puedo comprar una copia. Esto es uno. La saga Mass Effect y la saga Assassin's Creed... Eh... Son de los únicos juegos que compré... Que el compré original. Eh... Que el compré todos sus juegos originales. Menos el uno, que es de este, que es bueno. No compré original, no importa. Ay, vamos a ajustar todo, a ver... Ah, esto ya viene todo en alto, bien. Tiene el anti-listing, todo bien. Perfecto. Disculpen si hablo bajo, no... Nunca costumo grabar... A grabar hablando bajo, pero bueno. Ah, necesitan las cosas. Diálogo... Rango dinámico... Bien, cha de voz... Eh, ratón... No... A ver, ratón... Invertir... No, 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 no. Nada, no está todo bien. Eh, narrativo, ajusta los subtítulos... Participación total... ¿Qué? ¿Qué mierda? No, sí, sí. Quiero tener la decisión. Subtítulos... Cajo de Shepard... Eh, no en las convers... No, 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 no. En las conversaciones me gustaría esto. Cajo en español o en español o en español? No, por defecto. Eh... Idioma de lenguaje en inglés? Bien, sí. Es típico de Mass Effect. No se puede. Voy a poner idioma en español... ¡Mierda! No, no, no. No vayamos a cosas raras. Bien, a ver qué más quedaba. Juego... Difficultad anormal... No... No... Eh, o sea, sí, sí, sí. Es, listo. Ah, es online. Bueno, disculpen que muestre esto. Listo, bueno. ¿Qué pasa si pongo multijugador? Ay, me metí al multijugador, la concha. Eh, tal vez haga multiplayer del multijugador. Pero... No, 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 no. No, no, no. Ay, no quiero jugar. No quiero jugar el multiplayer. Bueno. El multiplayer voy a grabar gameplays. Eh, o lo que sea ahora mismo. Voy a grabar esto, pero bueno. Quiero empezar la demo. No puedo. No puedo aguantarme. Mierda, la imagen. Uy, no me dejó ver nada. Bueno, a ver. Elegí el tipo de experiencia. Eh, bueno. Eh, parece que no me deja importarle los saves del DO. Pero bueno. Cuando tenga full, supongo que sí. Acción. Va así directamente a la acción llevando al legendario comandante Shepard. Mmm. No. No. Juego de rol. Si, Mass Effect tradicional. Learra Design. Historia. Uy, la puta. Mmm. No. No, juego de rol. Me gusta. Game. Nombre. Tamara. Demo. Tamara Demo Shepard. Introducir nombre. Ay, que mierda. Eh, bueno. Vamos a... Ay, a personalizarla. La verdad es que los gráficos la estoy viendo mejoras. Pero tampoco tan grandes que digamos. Puede ser un poco la del DO. Bueno. Ya acabamos. Voy a ver cómo. Una piel blanquita. Complexión. Cabeza. Ojo. Color del iris. Ya saben qué color le pongo a mi personaje más perfecto. Cabello. Bueno. Me gusta. Eh, esta sí se está pareciendo un poco a Tamara Shepard. Ahí está. Perfecto. Bueno, no está tan parecida. Bueno, creo que sí. No sé. Ahí está. No se está pareciendo mucho. O sí, creo. No sé. Ahí está. Sí, creo que sí se están pareciendo bastante. Bueno, no importa. Eh, vamos a darle. Tienen las ganas de jugar esto. En la clase. Eh, sí, tienen las mismas clases. Ninguna más. Ninguna agregada. Soldado. Me encanta. Eh, colono. Sí, colono. Sí. La misma clase que me había elegido con... Obviamente cuando empecé el X-Play era una cosa nueva. Perfil psicológico. Pixel. Explica qué describe mejor la manera en que Shepard encaja en las predias de combate por... Numerosa. Numerosa. La muerte de... De numerosos miembros de... Pero no... Bueno, a mí en el juego se me murió Caden Alenco. Así que supongo que tengo que poner esto. Supongo. Eh... Sí, esto. Bueno, yo estoy eligiendo según los acontecimientos que pasaron en mi Let's Play. Obviamente cuando no jueguen, supongo que me dejará importar el save. Ay, pero bueno. Vamos. Sí, dale que quiero jugar. La puta. Ay... Electronic Arts presenta. Espero que esta mierda no tenga copyright porque me va a cagar de una manera. Una producción de Biowarm. Ay, como te amo Biowarm. Son un hijo de... 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 Ahora también... Doy el peso. Eh... Justo perdimos contacto con dos de nuestros avos de espacio de espacio. Hay algo masivo en los escaneros de largo rango. ¿Es esto lo que Shepard nos ha warnado? Lo he gastado mi vida en ello. ¿Cuánto tiempo tenemos? En el Overlord... Overlord, perdón. De... 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 ... 30.000 años y no alcanza a leer Si los gráficos ya estoy viendo Bueno, ya dije que me presiona todo Que mierda Ah, como me dejé trolearla Que mierda, pensé que era una nava en serio En serio que pensé eso Ay, ese pelo lo reconozco Shepard Ay, creo que se ve igual Ah, viene un fallo de sombra Comandante Hola No se supone que me llamar más, James No se supone que te saliarte Tenemos que ir, el comité de defensa quiere verte Suena importante ¿Qué pasa? No puedo decir, solo me dijo que te necesitaban Ahora Wow Anderson ¿Anderson? Admiral Una mierda gigantesca Dos Reapers Bueno, eh... Ah, ya estamos en la mierda de conversación Deberíamos haberlo preparado Sí, deberíamos habernos preparado, hijo de puta Bueno, eh... Bueno, eh... ¿Alguien de los soldados Deberíamos haberse tratado, marcial y descargado? Es tu conocimiento de los Reapers Que mantienen eso de suceder Eso en tu buena palabra Sí Sí, confío, Shepard Y así lo hace el comité Soy solo un soldado, Anderson No soy un político No necesito que seas igual Ah, eh... Mmm... Lelo... A Tamara Me caen igual de mal los políticos a mí Eso me encanta Oye, no dije nada Están esperando a ti dos, Admiral ¿Qué tal? ¡Pero de acá, Tort! Mi piel rojo es natural, eh... ¿Qué tal? ¡Fue en suerte, Shepard! ¡Fue en suerte! ¡Fue en suerte! ¡Fue en suerte! ¡Anderson! ¡Ay, que... ¡Ay, que bien! ¡Shepard! ¡Ashley! ¿Es lo uno, no? ¿Lutente Comander? ¡Ay, que... ¡No! No puedo decir con ellos Solo estoy esperando por las ordenes ahora ¡Ashley! ¡Admiral! ¡Salí de acá! ¡Vamos! ¿Te conoces al comandante? Yo lo sabía. ¡Ah! ¡Ashley! Perdón, me quedé, me quedé, mire... Nunca la vi sin así tan... ¡Oh! ¡Qué puta! Admiral Anderson, Shepard. ¿Qué es la situación? Esperábamos que nos dijera. ¿Qué es eso? Las engras que vienen son parecidas de todo lo que hemos visto. Las colonias han ido a la vez. Se han perdido contacto con todo lo que más allá del Sol Relay. Es lo que sea, es incompreensibly poderoso. Me traje aquí para confirmar lo que ya sabes. Los Reapers están aquí. Sí. Que hijo de puta A ver, esperen que tengo que cortar Bueno, acá estamos Quería confirmar una cosita nomás Del Fraps Que bronco Es que me da Que no te dan pelota Y cuando pasa Te piden ayuda Ay, no me digas que ya en la demo vamos Ya los Reapers están invadiendo Bueno, ya por lo que vi de trailer De toda la mierda Esto me va a encantar Eh, perdoname, pero No, esto no No, no Yo no diré esto Porque la verdad es que son unos pelotudos Ay, qué mierda Señal perdida Ay, qué mierda Tres Reapers Veo ahí Veo tres Reapers En esa mierda No están en la tierra, ¿no? Los hijos de puta ¿Por qué no hemos escuchado ¿Por qué no hemos escuchado de Admiral Hackett? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? La primera vez que jugó esto No tengo idea de la historia Ay, tengo unas ganas de jugar esto Full, 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 full Ay, ya me imagino cómo se viene Ay, qué mierda Ay, qué mierda Ay, qué mierda Ay, qué mierda Ay, está de bomba Se ponen la piel de galleta Me encantan Mierda Me está haciendo sentir escalofri Sigue una sensación bastante freaky Pero me está encantando Cierro Mierda Lament за el camino Mierda ¡Ciérreo! ¡Ciérreo! ¡Anderson! ¡Ciérreo! ¡Ciérreo! Come on, get it Vámonos Aquí, toma esto Tenemos que irse a pasar Mierda Este es Admiral Anderson Reporto a enemigos ¡Les Iberio Armando Williams! ¿Es tú? ¿Cuál es tu nombre? No puedes arrupararlo Mierda Mierda Ay, esta mierda me va a encantar Me va a encantar Ay, le mando un saludo a toda la gente Ah, mierda No puedo hablar Disculpe, ah, bien, ya me puedo mover Dos de rebelde, dos de virtud Ve para mostrar los objetivos Mierda, esta gráfica A mi me encantan Me encanta 60 FPS fijo Dije 50 porque estoy grabando a 50 Pero van a 60 FPS fijo Mierda Disculpe que diga esa mierda cada rato, pero Disculpe, quiero ir lento, quiero ver Ay, si esto es la demo Si esto es la Ay Mierda, los efectos que tiene esta Mierda, la sombra Delante a DC Mierda Ah, bien, con shift Se hace lo mismo que en el 2 Con espacio, bien se corre Munición incendiaria Mierda, si subido una adrenalina Habilidad exclusiva de los soldados Mierda Munición incendiaria Mierda Tendré que haber jugado esto No grabarlo en bling Aunque creo que tiene más gracia Puede que me quede dos horas Preciando esta cagada Mierda Vamos, vamos 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 Con la tierra Obvio que no estamos En la tierra Aquí, Shepard ¿Qué carajo? Estamos Vamos Vamos Mierda 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 Vamos La juguilidad está un poco más fluida Esta entrega más O sea, más fluida Más 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 rápida Más Mierda Lieutenant Commander, ¿me lees? Estoy pasando en Shepard. Estamos casi a la Normandía. Tengo que tener un enemigo conmigo, pero estamos tomando fuego fuerte. Estamos cerca de 5 minutos. ¡Vamos! 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 ¡Ah! Espero que no sean los mismos cascarones del más... ¡Ah, no! ¡Ah, mierda! Me confundí los cascarones con otro enemigo que no creo que se va a ganar. ¡Ah! ¡Mucho de mierda! ¡Uy! ¿Vienen más? ¡Mierda! ¿Tan normal? Ya empezamos de nuevo con la dificultad. Supongo que sabrán que el Mass Effect 2 lo había puesto en Difícil. No me acuerdo si me lo terminé en Difícil. ¡No me acuerdo! Pero tenía algo con la dificultad que era... Sí, está normal. ¡Ah! Lo voy a... a ver. Un nivel de expertos en un juego de rol. La apariencia de combate es básica en Mass Effect. Bueno, vamos a ver. A lo mejor lo subo y después me hacen el gas. ¡Mierda! ¡Qué rápido! A diferencia del 2 y el 1 en este sí se puede... ¡Ay, no! ¡Ah, qué cosas ganan! ¡Bien! ¡Cuerpo aquí! ¡Qué mierda! ¡Estamos subiendo! ¡Apare! ¡Tomen! ¡Toma! ¡¿Qué mierda?! ¡Uy! ¿Cómo es eso? ¡Ay, no! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Mierda! Eh, me está encantando esto. Sí, este juego definitivamente me lo voy a comprar. Seguramente pre-comprar. Sí, me lo voy a pre-comprar. Esta mierda la tengo que jugar. ¡Ah, hijo de puta! ¡Esta mierda la tengo que jugar! ¡Hm! ¡Hm! ¡Lleí algo ahí! Creo de mantener apretado F para ataque fuerte. A ver. Ahora lo pruebo. ¡Ay, no! ¡Ugh! ¡Hey! Eh, creo que es lo que yo vi. ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Mierda! ¡El pendejito del principio! ¡Todos están muertos! ¡Vení! ¡Vení conmigo! ¡Sal de ahí! Debe... El distinto me dice que le diga esto. ¡Y! ¡Y! ¡Ay, la puta! ¡Ay, el Ripper! ¡Vení! ¡Vení! ¡Tengo que llevarte a algún lugar seguro! ¡Vení mi mano! ¡No puedes ayudarme! ¡Shepard! ¡Está bien! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Shepard! ¡Lo vio... ¡El principio de la demo! ¡A este pendejito! ¡Y ahora lo veo acá también! ¡Ay! ¡Esto es una mierda! Me entiendo como mierda, la cara de loca que tengo Es difícil de luchar una guerra, pero es peor de saber que no importa cuánto intentas No puedes salvarlos todos Exactamente O sea, las gráficas en las cosas Creo que tuvimos más tiempo Decís, no, esto es una cosa totalmente mejorada Pero la cinemática se parece Pero también obviamente tiene mejora No está mejor, está jugando Los Reapers destruirán todo, no los detenemos El Consul tiene que ayudarnos ¿Estás seguro de eso? No, pero tú eres un Consul, Spectre Eso tiene que ser para algo ¡Ay! Gracias Te doy una Más de una Y también lo que a veces los juegos no tienen Además de la PC De tener una PC buena o mala o lo que fuere También a veces los juegos traen problemas de rendimiento Que por más que tenga un Core i7 Este anda lento, trabado Bueno, este juego no tiene ese problema Eso que es una demo No tiene ningún problema de rendimiento Ni una mierda Bueno, en el 2 y en el 1 Esto, esto Esto quizá ahora no se podía hacer En el 2 o en algunas partecitas ¡ tôm! ¡Uy! ¡4, 6, 6, 7, 8, 8! ¡Uy! ¡Es bueno, no los demordes! ¡�� Texturada! ¡Oh, Dios! ¡Qué mierda! Uy, van a derribar los Verzade Ashley ¡Qué mierda! La nave es Ahoy No creo que sea la Normandy, la vi, no se paré, uy mi mamíada, uy esas nalgas, mierda, me maduraron eh, estoy hecha mierda, uy el efecto del salto, muy bueno también. Están encantando. Están encantando. ¿Están bien? Seguirán, ellos te verán. No tiro, 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 tiro. No tiro, tiro. Bien, los matos son rápidos, a ver la interfaz, si la barrera es lo azul supongo la vida será lo rojo. No apito. Ay, estaba disparando a la barrera, a la mierda esa, a la mara esa amarilla. ¿Listo? ¿Sí? Amo. 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 Dije, no voy yo a cagar abajo y le empiezo a gritar así porque esa la mía mía. O cuando hablo o cuando grabo se me va a pasar lo mismo. ¿Qué ha sucedido aquí? Bueno, me tomo un tiempo para grabar esto después de la luna. Nuestro gunship fue shut down. We barely made it. ¿Tienes un radio? We tried to contact our ship. No. No. Hay uno en el barco de armas, pero se va a caer con esas cosas. Estás aquí, hijo. Nos vamos a sacarte de aquí. Vamos. Vamos a ir a esa barco de armas. Me está encantando esta demo. Siendo nosotros prácticamente hormigas. Siendo cagados por los Raper. No sé si se recuerdan en el 1. Lo que nos costó derrotar a un Raper. Y acá son un ejército. Mierda. Me va a encantar esto. Uy. ¿Qué mierda? Ahí está. Cada vez me da más ganas de que salga esta cagada. Disculpen mi sentimiento friki, pero me voy a comprar esta. Vengo ahorrando porque hace mucho que no... Bueno, compré una placa, pero estaba muy barata por último. Tienen las amigas. Mi... Mi placa y el procesador que tengo ahora no... Es más. Híjate, pero tú. Háganme a preguntar. ¿Qué piso tiene? Está en mi canal. Pero bueno. Espero tú. Estoy ahorrando las dos cosas. Así que bueno. También estoy ahorrando para nuevas cosas. Para nuevas cosas. Y para el juego este también. Que para Play 3 no sale muy caro, pero... Aaaaah. Lo quiero para PC. No para Play 3. Por la razón de los saves. Bueno, no sé si pueden pasar a Play 3. Pero yo lo quiero para PC. No sé. Lo más es fake. Me encanta jugarlo PC. Encuentro una radio. Apenjo. Mierda, la ametralladora. Aquí está la radio. A ver. Incendiaria. Sí. Tienen la jugabilidad muy parecida a la del 2 y el 1. O sea. Lo que se haya jugado el 2 y el 1. Van a entender. Mierda. El agua. El agua. La sombra. El fuego. Es el picadura. Ahí está mierda. Mierda. Ay. No sé qué decir. Más que me encanta. No sé qué decir. Normandy. Este es Anderson. ¿Crees? Admirale. ¿Cuál es tu lugar? Ay. Gracias a Dios. Pensé que habían volado a la mierda. Estoy activando su becon. Sente de apoyo. Tenemos una enfermedad aquí. Pensé que habían volado a la mierda. Esa nave es rara. Mira. Hubo que no era la niña. Espero que ese becon haga su trabajo. Y rápido. Tenemos compañía. Ay no. Uh. Esa mierda que cae como especie de meteorito. Son enemigos. Bien. Vamos a darles. Toma. 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 Con un cargador puedo matar a dos. Con un solo cargador. No tengo muchas balas. Y no hay mucha munición. Estoy dando cuenta de eso. Que no hay mucha ammo. Ay me quedé sin balas. Ay me quedé sin balas. No. Uno. Toma puto. Toma puto puto. Uf. Morda. El borde de quedarme sin munición. Eh. Anderson. Disparo de conmoción. Ay no le di a nadie. Eh. No te pusiste a ir a incendiar. Seguro. No. 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 No me están así de mierda. Ay no. Si esto es normal. No me están así de mierda. esa pregunta la voy a contestar en breve ay no tengo más balas Anderson buena Joker épico si, se me está sintiendo épico la norma igualito, vamonos ay, Anderson es negro no, 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 no voy a decir lo que estoy pensando estoy pensando que va a intentar saltar y que se va a caer a la mierda, no, no ay, lo dije Anderson, por favor, salta salta que en estos juegos ya es típico que pasen cosas así Anderson ah, imagen, hermano no voy ay, qué hijo de puta bueno, no lo mataron hay un millón más de ellos y necesitan un líder no 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 no, no, pasamos de esta juntos no voy a ser tan hijo de puta estamos en esta lucha juntos, Anderson es una lucha que no podemos ganar no sin ayuda necesitamos a cada especie y a todos sus barrios para incluso tener una oportunidad de derrotar a los Reapers talk to the Council convince them to help us what if they won't listen then make them listen now go that's an order I don't take orders from you anymore, remember consider yourself reinstated commander you know what you have to do I'll be back for you and I'll bring every fleet I can good luck you too, Shepard aguantá negro cuando grabe el let's play no, mejor dicho cuando lo juegue ah, quiero que sobreviva hijo de puta nos vemos mierda, esa música toda mierda todo yéndose a la mierda ay, el pendejito ay, disculpe, pero no me puedo hacer el barrio me dio un escalofrío lo que es a mío ay, lo estoy viendo Shepard Shepard tiene algo con ese... ay, que mierda mierda Shepard tiene algo con ese link ay, no no creo que sean tan hijos de puta de mostrar como lo desintegran vamo vamo lograste escapar tal vez NJ se vea lo vuelva a encontrar Madre Fein la verdad es que tiene tantas mierda ay, no ay, que hijos de puta que hijos de puta lo mataron ay, que mierda que hay hijos de puta me dio querida mierda y bueno para la gente pelotuda que empieza a pedir link a pesar de que dije que no pasó link en mi canal pero bueno la gente pelotoda en todo el lado eh link no hay link o sea es oLink demo original En general se puede descargar gratis, no hay que pagar nada, necesito el programa Origins, nomás que es una especie de Steam, pero de Electronic Arts, creo. Y listo, ya está. Lo buscan en la página, lo descargan y ya. Listo. Bien. Más efectos. Creo que acá terminan la demo. Si, las demos casi siempre son cortas. La Tierra es el principal campo de batalla de una cruenta guerra para salvar a la galaxia en la versión de los Rapers. Tu misión es reunir un contingente intergalá... ¡Ay! No pude... ¡Ah, no! Sí, está cagada. Así que lo anterior había pasado un prologue y... Este es el mundo de la casa de Solerian en donde estamos dirigidos. No se acostumbran a ver a Krogan aquí, así que vamos a mantenerlo simple. Llegamos, traemos a las femeninas y llegamos antes de que alguien cambiara su mente. No entiendo nada de la historia. ¿Será que tengo que jugarlo? O sea, cuando lo tengas full, lo entenderé porque no entiendo una mierda. Las hembras... Se corté. Sí, sos muy bestia, vos. Dejame jugar la diplomacia, Rex. Ellos obtendrán lo que quieran. Estas femeninas son las mejores y probablemente la última esperanza para mi pueblo. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No te preocupes! Me aprecio eso, Liara. No me gustaría que alguien más acompañe para la carrera. ¡Ahem! 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 ¡Mierda! ¡No se reunió toda la patrota! ¡Mierda! 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 ¡Mierda!